¡Donde los ángeles siguen siendo los mexicanos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Vamos a estar presente! ¡Buenas noches! 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 Tú me sabes que compre mi culpa Tú te viste sin él, sin ti nada Y a pesar que yo dejo con un plan Y ahora te vía, te vía enamorada Y luego te fuiste Y quiero regresar Y luego te fuiste Y luego te fuiste ¡Gracias! 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 Me dejaba un mal sabor, me quitaba el valor de volverme a enamorar Y hasta más tropezaré, nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar Así dejamos a la gente que toda la rellena un poquito de tiempo más Y empezamos de nuevo ¡Gracias! 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 Te has engañado y te siento de pie Yo he desladado, no tengo por qué Fui que aventura, no puedo llamar Amor oscurra sin felicidad Tal vez te quise lo mismo que tú Cuando te inviste, volví a ver la luz otra vez, otra vez, otra vez, y bien va, y bien va ah, ah, ah Y ahora es contigo, yo estoy contigo Por eso ahora con tu oído tú y el pan Y ya está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡A él les queda lo que yo tengo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 No quiere el teléfono, no quiere el beso Aprende en el chat, no quiere el guasa No quiere el teléfono, no quiere el beso No quiere el teléfono, no quiere el guasa No quiere el teléfono, no quiere el teléfono ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!